Vídeo rápido con tres noticias de fútbol internacional, empezamos por Leo Messi. Karim Sema fue acreedor del Balón de Oro de este 2022, rompiendo así con la hegemonía de más de una década sostenida por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que además, por primera vez ni siquiera estuvieron entre los nominados. Este galardón es un incentivo muy grande para cualquier jugador, pero lleva consigo una pesada maldición que puede condenar su futuro inmediato. Así lo han demostrado los hechos a lo largo de la historia. Siempre que un jugador obtiene el Balón de Oro, su selección no puede ganar la Copa del Mundo. Este reconocimiento es entregado desde 1956 y solo en 2020 no fue entregado por la pandemia. Y en todo este tiempo, ninguno de los acreedores del galardón ha podido levantar la Copa del Mundo en la edición sucesiva a la entrega del premio. Son muchos los casos, pero nombraremos los más emblemáticos. 1989 Marco Van Basten. 1993 Roberto Baggio. 1997 el brasileño Ronaldo. 2001 Michael Owen. 2005 Ronaldinho. Uno de los casos en el que el jugador se vio sumamente afectado fue el de Cristiano Ronaldo en 2013, que quedó eliminado de la primera ronda del Mundial de Brasil 2014. Luego en 2017, para los octavos de final de Rusia 2018, también quedó eliminado. Y pues, debido a todo esto, Leo Messi quedará absuelto de esta maldición para este próximo Mundial de Qatar 2022. Por tanto, Messi que se salvaría de esta especie de maldición del ganador del Balón de Oro con el Mundial. Vamos ahora a hablar de Kylian Mbappé y cómo desde el club francés se sienten bastante decepcionados con el crack de Bondi. Kylian Mbappé, jugador del PSG, desmintió todos los rumores generados en los últimos días por su supuesta mala relación con la directiva del club galo. No he pedido salir del PSG en enero, afirmó. Estas palabras no han convencido al seno del QSI Qatar Sports Investment, propietarios del club parisino, según la equipe en Doha, se sienten traicionados por el Internacional Galo. El mismo medio avanzó que los dirigentes de la entidad francesa se mostraron irritados por todo el revuelo mediático antes de un partido clave de la máxima competición continental. Mbappé trató de apaciguar las aguas, pero parece que sin éxito. No estoy furioso con el club, no es verdad, añadió el Internacional Galo tras la victoria ante el Marsella. Por tanto, este es el sentimiento que hay en el club con Mbappé. Y ya para acabar, vamos a hablar del portugués Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo no está feliz en el Manchester United tal y como se ha ido confirmando a lo largo de la temporada. Su relación con Eric Ten Hag pende de un hilo y han sido muchas las especulaciones en torno a la figura del portugués, muy lejos de su mejor versión. Desde la llegada de Eric Ten Hag, el holandés dejó claro que la jerarquía de Ronaldo no estaba por encima de sus decisiones, lo que ha provocado el encontronazo entre ambas partes. Cristiano Ronaldo quiso abandonar el equipo británico este verano en busca de un nuevo club que disputara la Champions League. Sin embargo, el Astro Luso no logró su objetivo y terminó quedándose en el United, donde ha intentado cumplir de manera profesional. Pese a ello, Ten Hag no ha contado con él en muchas situaciones importantes, como en el derby de Manchester, donde justificó el banquillazo de Cristiano diciendo que no lo sacó por respeto a su carrera, algo que ya generó una gran controversia. Este tipo de situaciones se han ido repitiendo, aumentando cada vez más el disgusto de Cristiano Ronaldo a las órdenes de Eric Ten Hag. Ha sido a raíz de esta tensión, por la que la hermana del portugués ha decidido subir un post en redes sociales, en el que se menciona una noticia hablando sobre la posible salida del delantero del Manchester United, acompañada de una frase puesta por ella misma diciendo, ya es tarde, dejando caer que la decisión del Luso ya está tomada.